Gobernador, yo me siento siempre muy orgullosa de ti Gobernador Héctor Astudillo porque eres una gente muy sensible y muy trabajadora y por supuesto porque tienes un gran, una gran fortaleza que se llama Mercedes y que los felicitamos por sus 33 años y así es que para mí realmente es una gran alegría estar entregando hoy estas 68 casas al mismo tiempo que entregamos 67 en Petaquillas, 119 en Omitlán 21 que estamos entregando en Petatlán, 68 aquí en La Lucerna y 34 en Tistla y seguiremos entregando como entregamos más de 2.000 el año pasado de que llegamos nosotros a la Sedatu y seguiremos entregando durante todo este año para cumplir con el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto casas dignas, con dos recámaras, con los servicios, con la luz, con el drenaje para que ustedes vivan como se merecen como mexicanos y como mexicanas que son y me da también mucho gusto porque fíjense el presidente Peña es el presidente que más ha apoyado a la montaña guerrerense aquí solamente en Malinatepec tenemos 27 comedores comunitarios gracias por ver el vídeo Gracias.